There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, yo soy Robert Bryant con lo último. Los residentes de Philadelphia protestaron alrededor del ayuntamiento el miércoles por la noche después de los rehusados del caso de homicidio de Breonna Taylor. En Gran Jurado, The Kentucky no acusara a tres oficiales involucrados en su muerte. Los manifestantes expresaron su despreción y frustraciones en la decisión del Gran Jurado. Nueva Jersey es el primer estado a prohibir bolsas de papel después de funcionarios del estado aprobaron una ley para reducir desprecioso. El proyecto de ley prohíbe bolsas y pajitas de plástico. La ley será en efecto dentro de 18 mesas y el estado alienta a residentes a usar bolsas reutilizables y materiales ambiental. Los abogados del servicio postal de los Estados Unidos estuvieron en la corte el jueves. Los abogados generales de seis estados y el distrito de Colombia discutan que las entregas a tiempo redujeron en el julio y no se recuperaron. El USPS dice que la sede nunca ordenó una reacción de velocidad y prohibición de horas extras. Y en clima, sabroso estará lluvioso con un alto de 77. Domingo estará soleado con un alto de 82. Finalmente, lunes estará lluvioso con un alto de 79. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Yo soy Robert Bryant y hasta la próxima.